Muchos más después de la muerte de su padre, que apenas habían pasado ocho meses de haber muerto su padre cuando me lo asesinan a él. Porque eso fue un vil crimen, fue asesinado, para mí fue asesinado. Eso no fue bala perdida, eso fue intencional, porque fue disparado directamente al vehículo. Pero hay momentos en que te miran, hasta te cortan los ojos, porque aquí me han dado varias cortadas de ojos. Y sí, se rían y miran a uno como con esa burlita, pero Dios... No, es que yo no entiendo que tú eres el responsable de que una persona haya perdido la vida, es que tú te rías. Yo, si hay un doctor, un psicólogo en la audiencia, me puede decir en los comentarios. Pero yo creo que eso sería una actitud psicópata de una persona. Yo nunca jamás en la vida he dejado de venir. Y dije que si algún día no tenía ni siquiera pasaje para venir, busqué en el Google, en el mapa, y me decía que me tomaba cuatro horas llegar aquí caminando. Y yo dije, yo llego caminando, pero yo llegaré. ¿Usted presión, ha recibido chantaje, amenazas? Vamos a decir como que a mediados, ella me amenazó, pero yo le puse su querer. JohnLavy.com, las noticias como son.